Y solo sos el último mes Ahora te pasa el tiempo y nada pasa por a mi Que te sigo pensando como el primer día Todo el mundo me dice que me olvide de ti Pero es que si me olvido estoy olvidando mi vida Por eso matame en ti la calidad Deces tú la pena, la pena no sonrera No sé lo que hacer y no sé lo que harás Si vas a despedirte por favor que sea verdad Que lo mejor que me está dando ahora mismo es nada Te abrazo como si el mundo se acabara Y dice que a pesar de todo yo seré su casa Hay pasas que se quiera y ya ves que ya no hay nada En mi pecho hay ofrendas, en tus manos hay dagas Tu cuello era mi templo, en mi boca era más Tenerte a ti de fe, mirar en tu moviladas Tan solo son recuerdos porque ya no queda nada